Mi amiga Pancha Mi amiga Pancha Tiene una rana La rana tiene manchas La rana de mi amiga Pancha Tiene muchas manchas La rana de mi amiga Pancha Mi amiga Pancha Tiene una mariquita La mariquita tiene manchas La mariquita de mi amiga Pancha Tiene muchas manchas La mariquita de mi amiga Pancha Mi amiga Pancha tiene un leopardo, el leopardo tiene manchas, el leopardo de mi amiga Pancha tiene muchas manchas, el leopardo de mi amiga Pancha.